Formas colaborativas, donde la gente no tenga que comprar su coche privado y pueda utilizar otro, que efectivamente hay en muchos municipios, y voy, cojo tres horas y lo dejo enchufando y cargando. Lo que no entiendo es la postura del gobierno, pero bueno, oye, lo van a estudiar, esperaremos a que Beltrón no lo diga. A mí lo que me sorprende es que algo que ya lo están estudiando muchísimos ayuntamientos, muchos municipios lo están implantando, en Sanse siempre hay un problema enorme. Siempre, siempre hay un problema. Para las subvenciones del New Generation, un problema enorme, y somos los que menos estamos recibiendo. Para la construcción de unas comercializadoras eléctricas, un problema enorme donde ya estaban todos siempre con informes técnicos, eso sí, informes técnicos bastante poco elaborados. Yo no voy a cuestionar a ningún técnico, sino que cuestiones al gobierno. O sea, poca iniciativa. No somos un ayuntamiento y un municipio muy innovador que nos arriesgamos. Mire, están hablando de cargas rápidas y de cargas tal. Eso también está ya planteado. Eso ya está planteado. Y efectivamente, poner las cargas rápidas o superrápidas en las farolas no es conveniente. Por eso, los ayuntamientos que ya la tienen no ponen ese tipo de carga. Tarda más tiempo en cargar. Por eso, generalmente, se utiliza el aparcamiento de la calle por la noche. Claro. Porque de esta manera, el aparcamiento en la calle de día tiene que ser rotatorio. No puedes dejar el coche ahí, ala, todo el día, toda la semana, todo el año, sin ningún control y que se utiliza de una manera privativa algo que es público. No. Se está hablando de noche porque generalmente la gente duerme de noche. Por tanto, es cuando más fácilmente se puede cargar. Por tanto, también es cuando funcionan las farolas en el alumbrado público. O sea, es que lo otro serían cargadores normales que habría que poner. Porque, miren, yo recuerdo... Ahora voy a bajar y lo voy a mirar. Pero creo que en la calle Real se pusieron varios aparcamientos verdes con el coche y de qué iban a enchufar. No sé cuánto tiempo ha estado eso así. No sé si está. Está todavía, ¿no? Está justo en la esquina con el Santander. ¿Y dónde están los cargadores? No están los cargadores. Y ahí se supone que la gente no puede aparcar porque está reservado para un aparcamiento de coche eléctrico cargando ese vehículo. No se entiende. No se entiende. O estamos esperando que venga Iberdrola a decirnos que en esas dos plazas o tres plazas de aparcamiento se va a poner un cargador eléctrico. Pues no. Es que no se entiende. Es porque algo no funciona. Y esta propuesta es realista. Esta propuesta se puede llevar a término. Y esta propuesta, con la ayuda de Iberdrola, de Endesa, de los técnicos municipales, de los New Generation y tal, puede ser una realidad en Sanse en muy poco tiempo. Si hay voluntad política de llevarlo a cabo. Pero es que es una necesidad. No para el 2035. Es una necesidad imperiosa porque tenemos que trabajar la movilidad sostenible en este municipio. De cara a garantizar una vida más sostenible a nosotros que estamos aquí y a las generaciones futuras. Muchas gracias a los que vais a apoyar la moción. Gracias. Gracias.